Ya arrancamos, Crocs, arrancamos con este videoazo. Bienvenidos a todos, tenemos la información, Crocs, tenemos la información, la previa fecha, hora, donde ver, lista de convocados, altas y bajas, estadísticas y más de partido de nuestra fiera contra los rayados del Monterrey. Hay información nueva, Crocs, sobre la transmisión. Se rumoró algo, pero estamos a checarlo en este videoazo. 400 likes para que llegue a más personas. Arrancamos, Crocs, con la información y un saludazo para todos ustedes. Aquí los comentarios del videoazo pasado. Gracias, los primeros comentarios saliendo en pantalla los Crocs, ahí siempre con la buena vibra. Y aunque no salgan en pantalla y comenten, sean de los últimos, también los veo y muchas gracias por apoyar a esta ridícula es andando. Arrancamos, Crocs, ahora sí con la información. Tenemos aquí la fecha del partido, la transmisión será el ahora, el sábado. Sabadito, futbolero, 6 de agosto a las 7.05 minutos de la noche. 7pm con 5 minutos. Transmisión será por FOX y por FOX Premium. Sí, se estuvo rumorando lo de que iba a ser en TV Azteca, pero al parecer fue una noticia fake. Y será solamente por este medio, FOX. Así es, Crocs. El títere del partido, el que le hará caso al VAR y tomará decisiones malas, será Marco Antonio Ortiz Nava. Vamos a ver qué tal nos va, Crocs, porque a ver quién sea el nuevo expulsado de nuestro equipo, porque a su mecha están con todos. Como vienen los rayados del Monterrey y nuestra fiera. Aquí esta foto, las fotografías son de Ramón Barbal, el fotógrafo del canal. Síguenlo en Instagram, Ramón Barbal, el fotógrafo de aquí del canal de Fiera Crab. Monterrey está en tercera posición, nuestra fiera en sexto lugar. Monterrey con 13 y nosotros con 9. Si ganamos, ahí nos colocaríamos en el cuarto sitio, también a esperas que de lo que hará los Xolos del Tijuana y otros equipos. Pero bueno, nos podemos colar ahí en el pase directo momentáneamente. Momentáneamente, si León gana, llegaría a 12 unidades. Aquí tenemos el historial, Crocs. Fíjense que hubo un tiempo en donde nos estuvo dominando mucho los rayados del Monterrey. Pero del 2020 para acá, pues el León ha hecho las cosas bien. Ha ganado, ganado de visita también y empatado. Entonces aquí en Monterrey últimamente se le está complicando. No conoce la victoria ante León en dos años. Entonces ahí está en los últimos cuatro partidos, cinco partidos. No ha ganado Monterrey. Empate, León le ganó de visita. Empate, León ganó sus partidos del local. ¿Será que toca otra victoria de visita? Ojalá, esperemos que sí, Crocs. Tenemos aquí la lista de los convocados. Alfonso Blanco, Julien Celestín, que ya muchos lo queremos ver jugar. Sí, muchos creemos ya que entre podría ser el Guignac en la defensa. Guignac defensivo. El francés Julien Celestín. Esperemos juegue pronto. Víctor Dávila, Fede Martínez, Luis Chapito Montes, Elías Hernández, Joel Campbell, Ángel Mena, Javi Ibarra, Jorge Price. El becado. Y no sé cómo lo mete. Cómo lo mete Paiva. Teniendo ahí al platanito. Pero bueno, ahí está. Platanito ya tiene una asistencia. Pero bueno, sí, con sus días Price. Eso me echa, eh. Sí, es el becado, es el becado, es el becado. Lucas Di Giorgio, que ya esperemos que haga gol. Y que no haga berrinchas. Porque aquí el que tiene acá es Ángel Mena. Así que Di Giorgio, bien por tus goles. Venga por aportar al equipo. Te lo agradecemos. Nos has dado alegrías. Pero no, tampoco. Creo que también aguánchala, aguánchala, aguánchala. Ángel Mena está acá. Tú todavía vas a penas. Y esperemos que sigas así. Pero aguánchala. También aquí no hay que, no hay que pelearse entre nosotros. O sea, Ángel Mena es el de los penales. Rara vez falla, rara vez falla. Casi todos los ha metido. Este Ángelito Mena. Tenemos, donde me quedé. Di Giorgio, perdón. Jairo Moreno. El Plátano Alvarado. Esteban Barreiro. Bayron Castillo. Osby Rodríguez. Que ya regresa de la expulsión. No, fue Fidel Ambriz, ¿no? El que expulsaron. Bueno, los vi también. Un partido. Paul Bellón. Fidel Ambriz. Ahí está, que ya regresa de la expulsión. David. El Avión Ramírez. Rodolfo Cota. Y Oscar Villa. Ahí está la lista de los convocados. Y cómo quedamos entonces. En las bajas. Pedro Hernández y Tecillo. Los lesionados. Ya mínimos, ya son dos. Antes eran como cuatro. Ya son dos lesionados. Iván Rodríguez es el que se va a perder el partido por esa tarjeta roja que el árbitro se manchó. Pero bueno, ahí está. El que ya va a jugar es Fidel Ambriz, que sería la alta. Vamos con las estadísticas. Y esta se parece en cracks al partido que tuvo contra Toluca. Pero esta vez sí se ganó. El equipo de León, en nuestra fiera, metió ahora sí tres goles en once tiros. Muy bien. Bien. Excelente. Claro, tuvo que disparar mucho, pero aún así cayeron los goles. Posesión 44%. Tuvo otra vez menos posesión de balón que el rival. Tiros de esquina 5. Cuatro de la América tuvo. Tres y seis. Tres centros acertados y seis. Pases acertados. Ahora León toca menos para anotar. Eso me gusta. ¿Recuerdan con Nacho Ambriz? Daba hasta 400 pases para que cayera gol. No pases acertados. 210, 283. Precisión de pases, 79%. Ahí sí damos fallones. Fallamos muchos pases. Y 83 por parte de las estadísticas de América. Pero bueno, ahí están nuestros números, cracks. Damos menos pases y metemos goles. Entonces, 75%, 79%, perdón. Tuvo menos posesión que en partidos pasados. Vamos aquí con la cancha virtual. ¿Cómo sería el posible acomodo? Ya le estamos calando a Renato Paiva cómo es que le está gustando el equipo. No ha querido mostrar su línea de tres porque no está Tecillo. Una vez que Tecillo se recupere, ya iba a tener de dónde agarrar porque va a estar Celestín, Tecillo, Bellón y Barreiro. Metes a tres y te quedas con uno para ahí que sea por si suceden algo. Uno de ahí de backup, para cambio. Ahorita lo que le estamos viendo a Renato Paiva. Entonces aquí va a estar el Osvi Rodríguez. Paul el bicho Bellón. Aquí. Línea de cuatro. Ah, es que Barreiro. ¿Será que vuelva Barreiro? O ya veamos a Celestín. Celestín no hemos visto a Celestín y ya lo queremos ver jugar. Esa es como que la base. Aquí tenemos la basecita. Una vez que esté Tecillo, ¿quién será el sacrificado? Bellón. El Osvi. Tecillo a lo mejor en la lateral. Podría ser interesante también eso. O Barreiro. Bueno, quién sabe. Pero puede que utilice su línea de tres una vez que esté William Tecillo. Mucho es lo que presumían, ¿eh? Su línea de tres es lo que presumían mucho. En la contención no va a estar Iván Rodríguez. Así que lo más seguro es que esté Fidel Ambriz. Y pues ya le agarró, pues que mete a Chapito Montes. Mis respetos, la neta, Chapito Montes. Pero yo me siento en punto personal que es para cambio. Y rendiría más. Explotaría más los espacios viendo a los jugadores ya más agotados. Y él trabaja bajo presión. O sea, Chapito Montes podría surtir balones. ¡Pum! ¡Pam! Pero bueno, al parecer va a ser de titular. Como hemos visto que ha utilizado Paul Bellón. Paul Bellón. Ando traumado con Paul Bicho Bellón, ¿verdad? Renato Paiva, es que compé los dos. Bueno, necesitan los dos contenciones. Creo que esta vez Angelito Mena sí va a entrar de arranque. Le siento que podría ser entrar de arranque Angelito Mena, que sería bien. Y la agarró ya también, costumbre que Joel Campbell de titular. Podría ser así. Su 4-4 y 2. Y con ese gol que hizo Olazo, que hizo Dávila, pues se lo ganó. Se gana la titularidad Víctor Dávila. Lo hemos criticado, lo he criticado mucho, sobre todo por Panchero. Pero es lo que le critico, Panchero. Las ganas, la garra, la entrega, no. No se lo discuto, no se lo refuto. Pero lo que es Panchero, ahí sí. Y es donde el pinche protocolo, donde está de juega limpio, siente tu liga. Y esta cada harto se anda votando. Es lo único, lo único. El único defecto que tiene Dávila es Panchero. Panchero y, coño, parecen Barbies. Y tenemos a Lucas Di Giorgio. Ahí podría ser el 4-4-2, como normalmente ha estado jugando. El cambio de Angelito Mena, que podría ser de titular. Ahora, los cambios. Lo más seguro es que salga Chapito Montes. No creo que aguante todo el partido. Y podría entrar a probar a Ibarra, ¿no? A ver qué tal Ibarra. Igual también Jairo Moreno tiene que ser ese revulsivo también, Jairo. Por Joel Campbell. Tiene que ser ese revulsivo Jairo Moreno también. Falló varios balones. Pero Jairo tiene que aportar más. Porque es un jugador desequilibrante. Y no le he visto tanto ahorita. Y por ahí Platanuco Alvarado. Por Víctor Dávila. Platanuco lo ponemos aquí. Y Di Giorgio, pum. Y vámonos. Y este que también podría... Tiene también cualidades en las laterales, ¿no? En el extremo. Jairo Moreno profundizar balones, ¿no? Está también ahí. Elías no creo que de cambio. No me gustó como en tu última vez. Por ahí también podría ser el avión Ramírez. Pero bueno, cracks. Ahí está. Pues un análisis del parado de nuestro fiera. Pronóstico. Ojalá León siga con ese dominio de los últimos dos años. Y una victoria sería buena de un 2 a 0. O 2 a 1. Parece que podría ser 2 a 1. Podría ser 2 a 1. Pero ojalá no nos hagan gol. Y sea un tranquilo 2 a 0. Ahí está la información. ¿Qué opinan al respecto? No olviden compartir. Suscribirse. Hacer un otro video. Y que ruja nuestra bendita, amada y poderosa y bellísima, hermosa, histórica, grandiosa fiera. Hasta la próxima, cracks.